¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Les gusta mi polera rosadita así como bien femenina? ¡Uuuuh! Y vamos a jugar chicos explíxido La vez pasada jugamos y llegamos al top 10 Llegamos a la posición número 2 Pero nunca llegamos a la posición número 1 y quedé ahí como que... ¡Demonios! Así que vamos a jugar y vamos a hacer el intento de llegar a la primera posición Vamos a seguir con calma Ya tenemos la experiencia de la primera vez que jugué Sinceramente no he jugado de nuevo No he dado el tiempo de volver a jugar y practicar Pero creo que con lo que sabemos Será suficiente para llegar al primer lugar esta vez Y vamos a hacerlo interesante, interesantísimo Si llego al primer lugar chicos Le dan me gusta a este video como recompensa Porque voy a estar hasta acá Voy a estar una hora o dos horas hasta que llego... Voy a morir, voy a morir ¡Demonios! Como decía voy a estar acá una hora o dos horas Solo el tiempo que sea necesario para llegar al primer lugar Pero si llego al primer lugar chicos Ustedes le dan me gusta a este video Para saber que de verdad he valido la pena mi esfuerzo La vez pasada que hicimos eso en Agario El video llegó a los 700.000 me gusta Así que sería genial si este video llegara al medio millón de me gusta Sería espectacular Solo si llego al primer lugar Solo si llego al primer lugar Así que vamos Vamos por ese medio millón chicos ¡Vamos! Con calma Me estoy comiendo al rosadito Ya me va a comer, me va a comer, me va a comer ¡Pumich! Ok, vamos con calma Que el tipo no me coma Hay un tipo que se llama Game Over ahí Humilde el tipo Mucha humildad el tipazo ahí Ok, voy a empezar a comer tranquilamente Que no me coma, que no me coma Tranquilamente Con paciencia Recuerden que si me come Me pega, me muero al tiro Así que voy a ir tranquilamente Voy a matarlo, lo voy a matar Lo puedo matar, lo puedo matar Apenas cruce, lo voy a matar ¡Uh! ¡Uh! Cruza, 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 cruza Ok, el tipo se está confiando ¡Se confió! ¡Pum! ¡Bitch! ¡Pum! Ok, vamos quitamos terreno No sé si eso me dio punto Ok, demonios Perdí por idiota Le acabo de ganar a un tipazo gigante Que tenía mil puntos Y por idiota Por ponernos a celebrar Choqué contra mí mismo Y perdí todos los puntos ¿Por qué? Porque soy un imbécil Ok, a concentrárselo así El amarillo, el amarillo es el bueno Vamos, con paciencia Recuerden que este juego Es 90% paciencia Y 11% atención a los detalles Vamos a pasar a comer acá Por el azulito El azulito no tiene idea Lo que le va a pasar El tipo está como que oh, confiado de la vida Y no, me lo estoy comiendo El hijo de mi madre Me lo estoy comiendo Ahí va, ahí va, ahí va Se enojó ¿Cómo? ¿Cómo ha ganado? Estoy seguro que el salmón Va a conquistar el mundo Lo tengo ahí Lo presiento Va a conquistar el mundo Ok, como estamos recién empezando Vamos a empezar arriesgado nomás Vamos a lanzar grandes pedazos de De caminos No vamos a arriesgar porque si perdemos Nah, estamos recién empezando Pero vamos a empezar Bien arriesgado Bien fucking yolo Ok, con un bien yolo Bien gigante Y que nadie piense que soy cobarde Que nadie piense que soy cobarde Recuerden que la estrategia del juego pasado Me sirvió muchísimo Era irme al rincón Y tomar una pared como defensa Así que creo que ahora no me sirve mucho Porque no estoy en el rincón Pero voy a tratar de llegar al rincón De alguna u otra forma Para que solo me puedan atacar Por un solo lado O por tres lados Pero un lado menos A eso me refiero Vamos a tratar de cortar este tipazo Para que se separe Y creo que murió Ok, no fui yo que lo mató Pero eso murió No es malo, no es malo Ahí va, ahí está el tipo que lo mató Ahí está el tipo que lo mató Cuidado con ese tipo que anda matando gente Así que yo con cuidado nomás Con paciencia Ahí, 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 ahí Creo que lo podemos matar Lo podemos matar Casi, casi, casi Oh, me salvé Me salvé por nada Me salvé por la nada misma Ok, se te van a matando gente Así que yo me muevo aquí ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo no me di cuenta Vamos por el primero Primero lugar Ah, me tocó por una buena posición Estamos ahora en la parte de abajo O sea, estamos casi cerca del borde Así que me tocó una muy, muy buena posición Así que la voy a proteger Esta posición es mía Vamos a proteger, chicos Vamos a rodear toda la parte de abajo Básicamente Vamos a cubrir toda esta parte Sin chocar Ok, vamos a cubrir toda esta parte Vamos a cubrir aquí, aquí, aquí ¡Pum! Hay que tener mucho cuidado Porque si choco contra lo rojo Lo bueno es que renacimos en un lado Que está cerca del borde Otra vez Lo cual no es bueno Uh, miren lo que puedo hacer Uh, casi no, 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 no Me va a matar, me va a matar, me va a matar No me mato Perdedor Ok, tranquilamente Vamos tranquilamente por acá Vamos a intentar quitarle espacio a este tipo Ok, tengo que tener cuidado Porque estoy rodeado de tipos en este momento O sea, en cualquier momento Me pueden empezar a matar Así que miren, 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 miren Miren, 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 miren Vamos tranquilamente Hay un tipo a la derecha que está muy grande Fíjense en el mapa Está muy a la derecha Pero está muy grande Así que hay que tener cuidado con ese No nos vamos a meter en el terreno de ese tipo Nos vamos a quedar aquí en el rinconcito Con cuidado No metiéndonos muy al lado rojo Porque recién perdí Por no calcular bien Pero no se preocupen Voy a calcular mejor ahora Me voy a acercar muchísimo Voy a andar por acá En el borde de abajo Pero no lo suficiente para arriesgarme Recuerden chicos que vamos por el primer lugar Por el primer lugar Oh, miren, miren, miren Me puedo comer a este tipo que está acá Me puedo comer a este tipo que está acá O sea, no me lo voy a comer Pero le puedo quitar muchísimo terreno Si no me, eh, si no me desespero Tranquilamente por acá Vamos a quitarle un poquito Que no se note Que no se note Y pum, me voy para abajo Me quería comer al tipazo No, bitch Que no se note, que no se note Que no se note, que no se note Tranquilamente, tranquilamente Así como que no quiere la cosa Como que no estoy atacando Solo estoy a la defensiva Y de repente Pum, bitch Me lo como, pero todavía no, todavía no Tranquilamente me voy por debajo Lo vamos a rodear Sin que se de cuenta Va a probar un tipo que está como que Ah, estoy tranquilo aquí Nadie me va a comer Y de repente Pum, llego yo y me lo como Aquí, por el rinconcito Vamos a ir por todo el rincón Por todo el rincón Tranquilamente Nadie se lo está comiendo Nam 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 Probablemente el tipo también me esté comiendo a mí ¿A lo que lo pienso? Debe estar tranquilamente comiéndome a mí Uh, miren lo que po- Oh, ahí está, ahí está El tipo está tranquilamente No se ha dado ni cuenta Pero, no, es injusto Ver que yo ya estaba en mi parte segura Y el tipo de todas formas me mató, eh No es justo, no es justo Va a estar difícil esto Ok, empezamos nuevamente en un rincón En el rincón izquierdo esta vez Así que vamos a tratar Ah, me morí, me morí, me morí Me morí, no, no me morí Ok, vamos a intentar quitarle a este tipo Recuerden que ahora sabemos Que hay un tiempo de duración ¿Este tipo me está comiendo? ¿Qué onda? Ok, hay un tipo de duración En el que me pueden matar Así que hay que tratar de cerrar el círculo Lo más rápido posible Antes que el tipo me logre tocar Así que miren, me voy a comer esto Pum Me está quitando ahí arriba el tipo Pero no me importa Yo me lo estoy comiendo por acá Creo que ganarse esta parte de acá abajo Es mucho más importante Por poquito Ok, el tipo se murió Se murió, se murió ¡Ah, señor! ¿Pero cómo? El karma Ven, se murió por el karma Ok, ahora somos morados Miren, 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 miren ¡Pum! 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 Me voy a comer este de abajo Me voy a comer este de abajo Nunca lo voy a sospechar Uh, casi me comen Me podría haber comido el tipazo Pero, uh, casi, casi, casi Cuando salga el tipo ¡Pum! Como que yo lo tenía Ah, este juego Este juego, este juego está malo Está malo, está malo Este juego Ok, este niño lo vamos a tomar con calma No vamos a intentar matar a la gente Hay un tipo que lo puedo matar Pero no lo voy a hacer Y lo voy a hacer, de hecho Sí, mejor lo mato Sí, sí, dije que no iba a matar gente Pero el tipo estaba Me estaba regalando la oportunidad Así que la tomé Pero, vamos a ir con calma este juego Vamos a tratar de tomar Toda esta parte que está acá arriba a la derecha Todo este rincón Voy a tratar de empezar a cortar para acá Voy a empezar a hacer como una línea hacia arriba Para después solo cruzar Y ganarme toda esa parte Ya van a ver, ya van a ver Voy cruzando tranquilamente Ahí, no, nadie me está viendo Nadie me está viendo Y no me voy por la derecha O sea, quiero hacer un cuadro Para ganarme toda la parte de arriba A la izquierda, básicamente De hecho, a la derecha Está empezando a quitar terreno Pero no importa Nosotros lo estamos quitando por acá igual Nosotros lo estamos quitando No hay que arriesgarse Podemos perder un montón de puntos Pero lo bueno es no perder O sea, no morir 1400 puntos no es malo El primer lugar tiene 16000 O sea, ya tenemos casi el 10% del primer lugar No es horrible No es genial Pero tampoco es horrible Ok, este es el tipo Miren, 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 miren El karma por intentar comerme Ven, chicos Recuerden, no me intenten comer O se van a morir Se van a morir Aquí está el azul El azul se está dando cuenta Que lo estoy intentando encerrar Pero no importa Lo estoy intentando encerrar Pero el tipo Creo que también me puede encerrar No se preocupen, no se preocupen No se preocupen Aquí, tranquilamente Vamos Y el tipo me intentó comer Me va a comer Oh, casi, casi Hay que tener cuidado Porque el azul está acá Listo para... No, casi chocó contra mí mismo Ok, no voy a perder el tiempo Voy a irme a otro lado mejor ¿Por qué estoy haciendo como que estoy...? Ok, había perdido Pero fue horror del juego Ok, vamos a intentar comernos al azulito por acá Sin problema Me voy a ir para abajo mejor Porque el azul está atacando muchísimo ahí Y creo que no vale la pena perder Todo el progreso que llevamos hasta ahora Por un solo tipo Mejor vamos a tranquilamente empezar a comer por debajo Que no se dé cuenta Luego cuando menos lo esté esperando ¡Pam! Lo comemos todo su cuerpo No, el tipo creo que se dio cuenta ¿Ven cómo está ahí? Intentando prevenir que me lo coma Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Pues su madre ¿Sabe que estoy acá? ¿Sabe que estoy acá? ¿Me puedes dejar comerte? Tranquilo por favor Lo único que quiero hacer es comerte Nada más Que llorona al tipo Miren, 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 miren Oh, casi Por un segundo Por un milisegundo me lo como Murió Ven, murió No sé quién lo mató Alguien lo mató pero el karma Fue el karma ese Fue el karma ese, fue el karma Ok, vamos a intentar cerrar todo lo que hice ahora Para ganar un montón de puntos Tenemos dos mil puntos Tenemos más del diez por ciento de lo que lleva el primer lugar O sea, no vamos tan mal Podríamos cerrar todo esto rojo ahora Y vamos a tener un montón de puntos más Bajo acá Voy a tener, ¿qué? ¿Dos mil quinientos? Dos mil seiscientos No es malo, no es malo Empezamos a cerrar todo lo que hicimos recién Vamos a cerrarlo por acá Vamos a subir ahora Tranquilamente Me voy a la izquierda ahora Y voy a tener cien puntos más Sin, sin preocuparse Tranquilamente, ¿ven? Vamos a salir tranquilamente acá Y vamos a cerrar todo esto acá Miren, vamos a cerrar todo Me voy a arriesgar Ya sé que me estoy arriesgando horriblemente Pero voy a cerrar todo acá Pum Voy a cerrar todo lo que está a la derecha en este momento Porque estoy seguro De que no hay nadie en el mapa Así que es imposible que me muera A no ser que justo venga un tipo así como escondido Y aparezca de la nada Pero no, puedo cerrar aquí tranquilamente Y... ¿Cuántos puntos? Miren, casi mil puntos Bueno, fueron ochocientos puntos en el último movimiento Pero fue un montón Ya estamos a punto de entrar al top diez Así que ahora solo es paciencia Y tener mucho cuidado de no morir Así que me voy a ir por acá Voy a cerrar esta parte Para que no me ataquen Voy a cerrar esto Y voy a empezar a cerrarlo Tranquilamente Aquí me voy para arriba Y nadie me va a atacar Estoy cien por ciento seguro de eso Voy a ir aquí Voy a irme Voy subiendo, voy subiendo tranquilamente Voy subiendo, voy subiendo Y me voy a la izquierda Y vamos a cerrar un montón de terreno Sin reventarme las pelotas a nadie Estamos en la posición número once ahora Estamos casi a punto de llegar al top diez De hecho estamos en la posición número nueve ahora Estamos en el top diez ya Así que tranquilamente Creo que el sueño del primer lugar se puede lograr O hay un tipo aquí que está como que... Está como intentando ganar terreno Pero no, al carajo No, no voy a intentar pelear ahora Porque si pierdo Voy a perder todo el avance que he hecho hasta ahora Ya tenemos cinco mil trescientos puntos Así que no, no me quiero arriesgar Voy a ir tranquilamente por acá Sin que nadie me revienta las pelotas Y voy a empezar a expandirme de a poco a poco a poco a poco Voy a intentar encerrarlo Voy a empezar a encerrarlo Eso voy a hacer Voy a empezar a encerrarlo de a poco Que no se de cuenta Por aquí, por aquí Así como que no quiere la cosa Me voy por aquí ¿Dónde está él? No lo veo No veo la punta de él Ahí está, ahí está, ahí está ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo matar? Uh, casi, 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 casi Lo tengo, lo tengo, lo tengo Está asustado, está asustado Cerramos acá Y no, no, no Lo puedo matar Pero no me quiero arriesgar, no quiero arriesgarme, no quiero arriesgarme ¡Lo maté! Fuck you bitch Que te den Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahora, tengo todo este terreno para mí Y nadie me va a molestar Voy a entrar por acá tranquilamente Nadie me va a ver Y voy a quitar un montón de terreno Si compro todo este terreno, o sea, si me lo robo Podemos llegar al quinto lugar Pero si nadie me mata Así que tranquilamente me voy por acá Miren, fíjense En el mapa tenemos toda la parte de arriba para robar Sin que nadie nos moleste Nadie, absolutamente nadie Así que deberíamos No quiero arriesgarme Así que me voy a hacer un cuadro completo hasta la izquierda Aquí me voy a devolver Voy a hacer un cuadro Tranquilamente Para que nadie me ataque por debajo Porque si me atacan por debajo estaría horrible Luego voy a expandirlo un poco más Y me voy para arriba, vamos Me estoy arriesgando, lo sé Pero puede valer la pena Puede valer la pena Puede valer la pena Ok, tenemos 7.431 puntos Y estamos en el quinto lugar Quinto Vamos bien Prepárenos esos likes chicos Porque vamos a llegar al primer lugar Prepárenos esos 500.000 likes chicos Porque vamos a llegar al fucking primer lugar Ok, vamos tranquilamente Vamos a agarrar este terreno Voy a cerrar por si acaso alguien me está siguiendo Uno nunca sabe Vamos a cerrar acá Vamos a empezar a cerrar toda esta parte de acá arriba Vamos en el tercer lugar ya Vamos en el tercer lugar Ok, alguien en el mapa puedo ver que está intentando quitarme terreno No voy a permitir eso Beches Ok, miren este tipo Este tipo está intentando quitarme terreno Así que me voy a alejar un poco Porque el tipo me puede matar Así que... No, 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 no Casi me mata No, me voy a alejar El tipo me puede matar Así que voy a empezar a alejarme un poco Voy a empezar a comer por el otro lado Si, no me voy a arriesgar a que el tipo me mate entero Porque si no sería horrible Estamos ya casi en el segundo lugar Estamos casi casi ya casi casi por llegar al primero Nos queda nada Así que no me voy a arriesgar a perder ahora Sería horrible Así que vamos a cruzar hasta el otro lado No, vamos a cruzar hasta el otro lado Ajá Y vamos a empezar a ganar puntos por acá De aquí para abajo No, todavía no, todavía no Todavía no Estamos muy cerca, estamos muy cerca de todo Voy a empezar a ganar puntos De aquí para abajo Para no arriesgarme a perder Porque si pierdo Me pongo a llorar Ok, bajamos al tercer lugar Ok, me están quitando puntos Ok, lo, 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 lo Lo admito Pero vamos bien, vamos lento Pero seguro Bajamos al tercero No bajamos al último lugar por lo menos Que creo que es lo más importante Así que ahora seguimos abriendo espacio por acá Tranquilamente Abrimos espacio Ok, me estoy haciendo algo muy arriesgado Pero puedo ganar un montón de puntos Ok, ok Vamos ahora en el cuarto lugar Ah, ok, segundo Se actualizo, ahí está Segundo lugar Vamos en el segundo lugar chicos No se preocupen Vamos bien Solo nos queda pasar al que está PRIMER LUGAR Ok Ok PRIMER LUGAR PRIMER LUGAR PRIMER LUGAR PRIMER LUGAR Tenemos el primer lugar así que vamos a intentar Oh, pase al segundo lugar Demonios Ok, vamos a recuperar mi puesto Pero llegamos al primer lugar Voy a intentar ahora con este juego Llegar a la mayor cantidad de puntaje que pueda llegar Obviamente, mayor cantidad de puntaje posible para mí A ver, yo creo que unos 20.000 puntos estarían bueno Vamos a ir por los 20.000 puntos A ver, vamos a ver si lo puedo lograr Si no, ya llegué al primer lugar Con eso me conformo Ok, por alguna razón ahora estamos en el tercer lugar Eso no es bueno Pero bueno Ok, vamos a jugar un poco más arriesgado ahora Para poder quitarle el terreno a alguien Porque creo que ya Hicimos la meta del juego Así que vamos a intentar Jugar rápido ahora Rápido Ok, ok, vamos a intentar atacar al que está acá abajo Posiblemente vaya a perder Pero vamos a intentar matar al tipo que está acá abajo YOLO, YOLO Ya sé que puedo perder Estoy arriesgado en este momento Pero es la única forma en que puedo crecer más de 10.000 puntos Si empiezo a atacar En vez de solo jugar a la defensiva Ahí está, el tipo no se está dando ni cuenta Le estoy quitando toda la cola Le estoy quitando todo su terreno Y el tipo está como que Ah, estoy feliz robando terreno Y NO Por detrás te estoy quitando toda Uh, 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 Uh En cualquier momento, comete un error el tipo En cualquier momento comete un error O yo, o yo comento un error, sinceramente Oh, alguien murió El de arriba murió Ok Miren lo que puedo hacer ahora Miren lo que puedo hacer Tatatan tan 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 Me estoy arriesgando, me estoy arriesgando pero lo puedo lograr Ese no es mío No es mío Pense que era mío Pense que era mío Okay, pensé que la barrita que estaba a la derecha Era mía Pero no, no era mía Demonios Ese tipo de morado me está intentando quitar mi terreno Eso no es bueno, no lo aprecio Ok, pero aquí voy a cerrar un montón de renos Fíjese, me voy para arriba No lo cerré, sí lo cerré Vamos, vamos a poner nueve mil puntos todavía Demonios, no crezco nada Ok, estamos recuperando mi terreno, recuperando todo lo que es mío, al carajo Estoy arriesgando, me estoy arriesgando, pero no importa, no importa Me estoy arriesgando, me estoy arriesgando Puedo perder en cualquier momento, puedo perder en cualquier segundo ¡No! Voy a perder Iba a ganar, pero justo el tipo me quitó mi terreno ahí Así que me quedé sin terreno para ganar Pero bueno, llegamos al primer lugar Así que ya, ahora puedo mover, puedo seguir adelante Y disfrutar de otro juego, porque ya llegué al primer lugar en Explicio Y me corono el rey de Explicio Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el juego y el video Y si les gustó, por favor, suscríbanse que subo videos todos los días Si les gusta porque llegué al primer lugar Y si también les gusta porque les gustó el video Así que nada, les mando un abrazo, gente, los quiero mucho Bye bye Si veo Sex and the City y me gusta ¿A qué carajo le importa? Me gusta ya, vete al carajo Rebarar el aeropatia Y esa misma Yo, 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 unủ Y yo